Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores del desafío de Vox2, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión traigo para ustedes el video sobre los cuatro posibles sentenciados de este ciclo a venir. Bueno, como ustedes saben, el lunes es festivo, entonces no se presentará el programa. Ya regresaría el martes normalmente a las 8 p.m. Bueno, y a lo largo de estas cuatro pruebas, obviamente van a ser cuatro sentenciados. Fuentes muy confiables indican que alfa solamente ganaría una prueba, para la cual beta ganaría tres pruebas. Entonces, los sentenciados por el equipo beta, para el equipo alfa sería, sin importar el orden, Dubán. La próxima chica a sentenciar sería, Dani. Y se dice, ojo, se dice que Karina sería su primer sentencia. Ahora, el equipo alfa dice que ganará una prueba. Entonces, el sentenciado para el equipo beta sería, Criollo. Otras fuentes aseguran que se ganarán dos pruebas alfa y dos pruebas beta. Entonces, si gana dos pruebas alfa, a la chica que sentenciaría sería a Maleha. Déjame en la cajita de comentarios qué crees que va a suceder. Y para finalizar, los eliminados de este ciclo serán, Dani, por parte de las chicas del equipo alfa, y Dubán, por parte de los chicos del equipo alfa también. Éxitos para estos dos superhumanos. ¡Suscríbete al canal!